Bueno, perdón por la insistencia, vamos a cantar una canción de una importante compositora cubana, que se llama Beatriz Colona, que bueno, ella se la escribió a este coro, está dedicada especialmente a este coro y el texto es mío, el cómo llegó un texto mío hasta una compositora tan importante es una historia muy larga de contar, pero lo importante es que ella descubrió algo en ese texto y le quiso poner música y por eso hoy la vamos a cantar, se llama manera. Hoy es la paz, hoy te espero, hoy es la paz, hoy te espero, sabiendo que no vendrás, hoy se vuelve nunca, nunca porque no estás, hoy es jamás porque te espero, hoy es jamás hoy te espero, sabiendo que no vendrás, que no vendrás. Hoy es jamás, hoy es jamás, hoy es jamás. Es gelo, es gelo, es gelo, es gelo. Quizás cuando llegue mañana la luz del alma sorprenda mi son. Junto y Padre amada y quizás mañana sea siempre como cada instante a tu lado. Desafiando la llegada de la muerte, desafiando la llegada de la muerte, de la muerte. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!